Vale, vale, a ver qué toca ahora Empezamos con la galería de trompazos Guachines, ya estamos Venga, va, chicos, por vosotros, por vosotros Que vamos a intentar llegar a una final Vamos, vamos Intentroli para ganar esta partida Es que este es un buenardo Voy a ganar Voy a ganar A ver si lo conseguimos, chavales Este se me da muy bien Soy un pro de Minecraft, esto lo tengo que hacer Vamos, 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 vamos Los hagas y todos listos Vamos, vamos, chicos Tres diamantitos Más tarde No Eliminado Eliminado No Tío No 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 Suelta, imbécil Imbécil No 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 ¡Que vamos perdiendo! ¡Noooo! ¡Que me está empujando a alguien! ¡Noooo! ¡No! ¡Peruano tenía que ser! ¡Noooo! ¡Qué asco de minijuego!